Bienvenidos al segmento deportes con ustedes Iván Zavala, el día de hoy hablando de la acontecera a nivel nacional, boxeo, fútbol, baloncesto también aquí en el segmento deportes. El experimentado entrenador mexicano Francisco Ramírez podría ser el nuevo técnico de la selección nacional de fútbol de Nicaragua. Ramírez ha dirigido a equipos de primer nivel del fútbol mexicano, Atlas, Necaxa, Dorados y las Chivas Rayadas de Guadalajara. Además estuvo en una Copa del Mundo en Alemania 2006, como auxiliar del legendario técnico de la selección mexicana Ricardo Lavolpe. Así que es el más fuerte candidato de la Federación Nicaragüense de Fútbol Fennifut para sustituir al costarricense Henry Duarte. Finalmente el mexicano Saúl El Canelo Álvarez dejó a un lado el ego y dijo que está dispuesto a pelear sin aficionados en septiembre de este año. Días atrás Canelo manifestaba que sólo regresaría a los entarimados una vez que se reactive el boxeo de manera normal, es decir con aficionados en los escenarios deportivos, algo poco probable al menos en lo que resta del año. Además el mexicano tiene que cumplir su contrato firmado con Dazan por 10 peleas y un total de 365 millones de dólares. De volver a la acción en septiembre Canelo enfrentaría a Billy Joe Sander, campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo OMB. El alemán Timo Werner, segundo máximo anotador hasta el momento en la Bundesliga, 25 goles en 29 fechas. Jugará en el Chelsea de Inglaterra la próxima temporada. Su cláusula de rescisión de contrato con el Leipzig de Alemania finalmente quedó en 50 millones de euros, 10 millones menos de lo previsto. El argentino Carlos Martino es el nuevo director técnico del ART Jalapa, llega procedente del Juventus para dirigir el próximo torneo de apertura. La NFC 58 de Artes Marciales Mixtas, que estaba prevista para el 26 de junio, ha sido suspendida y será reprogramada en el mes de julio, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Esto debido a la pandemia del coronavirus a nivel nacional. Desde su cartelera anterior, Morlan García, presidente de la NFC, ha tomado todas las medidas sanitarias, realizando carteleras a puertas cerradas. Lo que anticipó la cadena ESPN hace unos días ya es oficial. La NBA regresa el 31 de julio, con el nuevo formato de 22 equipos, 13 de la Conferencia Oeste y 9 de la Conferencia del Este, en respaldo a la propuesta del comisionado de NBA, Adam Silver. El 30 de junio arrancará la pretemporada y a partir del 7 de julio los equipos viajarán a Orlando, Florida, donde se disputarán los partidos en el complejo deportivo Disney World. Finalizamos de esta manera el segmento deportes con ustedes, Iván Zavala.